Pero también el Movimiento Semilla presentó un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ejecute la orden dictada por el Juzgado Séptimo del Ramo Penal. Al filo de la medianoche, el fiscal de Movimiento Semilla llegó a la Corte de Constitucionalidad acompañado de miembros del partido a interponer un recurso de amparo preventivo. Posteriormente, explicó lo que buscan con esta acción legal. El motivo de la presente visita a la Corte de Constitucionalidad es para presentar un amparo preventivo en contra de la decisión tomada por parte tanto del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El fin de este amparo preventivo puntualmente es evitar que el Tribunal Supremo Electoral entre a otorgar o a darle cabida a esta acción totalmente espuria en conjunto por parte de los dos órganos que les he mencionado, dado que definitivamente se extralimitaron en sus atribuciones y actuaron fuera del marco de la legalidad. El fiscal de Movimiento Semilla también dio a conocer que además de esta, emprenderán otras acciones legales. Sí, nosotros tenemos una serie de acciones que vamos a estar tomando. Esta es una primera acción directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es un amparo preventivo y a través de esto también que se nos otorga un amparo provisional. En cuanto a los hechos señalados por el Ministerio Público, el fiscal indicó que están en la disposición de entregar cualquier documentación que la fiscalía requiera, ya que aseguran tener toda su...